Hola chicos, bueno, ¿estáis preparados para cantar? Venga, vamos a aprender la canción de los ratoncitos, aunque algunos ya lo sabéis. ¿Estáis listos? Venga, cogemos, sacamos cinco ratoncitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego tiene que venir un gato negro. ¿Estáis listos? Venga, pues a por ellos. ¡Vamos a bailar! Cinco ratoncitos vi bailando bien el twix. Cinco ratoncitos vi bailando bien el twix. Viene un gato negro fijolondo y a este ratoncito se lo comió. ¡Oh! ¿Cuántos quedan? Cuatro, cuatro ratoncitos vi bailando bien el twix. Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twix. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Vino un gato negro fijolomiro y a este ratoncito se lo comió. ¡Oh! ¿Cuántos quedan? ¡Tres! ¡Tres ratoncitos vi bailando bien el twix! Tres ratoncitos vi bailando bien el twix. ¡Tres ratoncitos vi bailando bien el twix! 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 Muy bien chicos, fenomenal, lo habéis hecho súper bien. ¡Sois unos campeones!